Como les comentaba, el ThreadCount puede subir, así que podemos tener dos instancias de Google Chrome abiertas, las cuales van a estar ejecutando tests en paralelo, ok? Así que voy a ejecutar de nuevo las suites y ustedes van a ver que se me van a abrir dos instancias de Google Chrome, como van a ver a continuación. Tenemos dos por acá y estos van a estar ejecutando tests en paralelo. Sean bienvenidos a un nuevo video de Selenium WebDriver. Soy Joan Media. Sé que los tengo un poco abandonados con esta serie de videos, pero en este momento estamos trabajando más enfocados en Cypress.io. Así que si no han visto la serie de videos de automatización de pruebas con Cypress, vayan a verlo. En este caso, el día de hoy vamos a continuar la serie de WebDriver de Selenium y vamos a trabajar un poquito más con testNG. En la lección anterior, si no recuerdo mal, habíamos visto cómo ejecutar test asignándole una prioridad, ok? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es crear una suite de test para ejecutar varios test cases agrupados para testear un feature o alguna parte de nuestra página web, ok? ¿Para qué funcionan las suites de XML? En este caso, las suites de TestNG. Básicamente, como hice por acá, es una colección de test cases, como les comentaba, para testear un comportamiento o una serie de comportamientos de software, del software al cual estamos testeando. Y por medio de una suite, como pueden ver acá abajito, ya se los muestro, ustedes pueden ejecutar varias suites de test, ok? Entonces, ustedes pueden ingresar a un package e ir ejecutando diferentes test cases de manera ordenada o incluso paralela. Y esas son las cosas que también vamos a ir viendo en esta lección. Así que, por favor, quédense hasta el final porque vamos a ver paso a paso cómo hacer una suite con XML en TestNG. El caso de prueba va a ser muy simple e incluso hasta un poco tonto, pero la idea es que ustedes entiendan cómo crear esa suite y, pues, ustedes ya pueden extrapolar ese conocimiento en sus test generales, ok? Lo que yo voy a hacer es testear este website, el cual es de Radio Button. Acá vamos a estar cliqueando en el botón Yes y, posteriormente, en otro script, en otro punto Java, vamos a estar cliqueando en el botón Impressive, ok? La idea de esto es que, después de que terminamos de crear los dos puntos Java, vamos a crear una suite de tests en la cual vamos a estar llamando a ambos puntos Java y vamos a estar ejecutando los tests, incluso de manera paralela, ok? Además, vamos a estar testeando otra cosa. Les voy a enseñar. Vamos a ir al código. Voy a crear acá en mi script para comentarles un poco también. Acá tengo en la estructura de mi folder, ya hemos visto varias cosas, verdad? Lo que son alertas, drag and drops, drop downs, los mejores localizadores y los tipos de espera. Además de la prioridad en TestNG, ok? Lo que voy a hacer a continuación es explicarles que tengo acá un pequeño package, el cual es el SuiteSample. Aquí vamos a tener dos javas, como les comentaba, y va a haber una suite para el botón Yes y otra suite para el botón Impressive, que era, como les comentaba, como yo planeaba hacer este ejemplo de suite. Entonces vamos a empezar a trabajar con el botón Impressive, ok? Entonces, primero que todo voy a crear un test que, bueno, vamos a llamarlo acá Public Void Validate Title, ok? Excelente. Entonces en este Public Void Validate Title simplemente voy a tener dos strings, String Expected Title, ok? Y acá le vamos a asignar el valor que este script va, o este test va a estar esperando. Entonces, si yo vengo acá a mi página e inspecciono el sitio web y busco dentro del HTML el tag title, van a anotar que dice ToolsQA por acá, ok? Entonces voy a asignarle que mi expected value va a ser ToolsQA a esta variable de tipo String o cadena de texto, ok? Una vez hecho esto, lo que voy a hacer a continuación es crear otra variable String que se va a llamar ActualTitle, ok? Este ActualTitle lo vamos a estar obteniendo del driver, ok? Y lo vamos a estar obteniendo del comando GetTitle o de la función GetTitle que ya trae implícitamente el webdriver que instanciamos anteriormente. No voy a explicarles cómo instanciar el driver porque en videos anteriores ya lo hemos visto, así que por favor vayan a mi canal y busquen la serie que se llama Tutorial de Selenium y ahí van a poder entender qué estamos haciendo en estas partes anteriores, ok? Una vez dicho esto, voy a pasar de nuevo a mi test y lo que voy a hacer a continuación es simplemente un Assertion, que eso yo también se los estoy debiendo, pero por medio del AssertEquals, por ejemplo, podemos comparar el ActualTitle contra el ExpectedTitle, ok? Creo que más bien era al revés. Pero más o menos así es como funciona una aserción, para comparar dos valores y en caso de que no sean iguales, nuestro test va a marcar un error, ok? Como se los digo, ese video se los estoy debiendo porque es muy importante y poco a poco vamos a ir aprendiendo más de Selenium y TestNG. A continuación voy a crear otro test, el cual va a ser Public Void y se va a llamar Click Impressive, ok? Este Click Impressive, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, voy a crear un WebElement, una variable de tipo WebElement que se va a llamar Element, ok? Me puse muy creativo y lo voy a llamar exactamente igual, ok? Y a continuación voy a crear, vamos a ver, vamos a asignarle el valor de algo, ok? En este caso voy a utilizar el comando FindElement, que ya lo hemos visto en videos anteriores, y voy a hacer una búsqueda por ID, por acá, ok? Y el ID que también hemos visto, cómo encontrar selectores por medio de CSS, todavía no lo hemos visto de Expat, pero de CSS sí, hay un video completo donde explico todos los tipos de selectores de CSS que tenemos a nuestra disposición. Como pueden ver, si yo busco el input del botón Impressive, él tiene este ID por acá, así que simplemente voy a copiarlo por acá y él ya va a hacer, va a saber que tiene que buscar este elemento por este ID, ok? Genial, entonces ya que tengo una vez hecho esta variable y está asignada a ese elemento en particular, lo que voy a hacer a continuación es algo que no sé si lo había visto antes, me parece que sí. Voy a instanciar el JavaScript Executor y este voy a, vamos a llamarlo a esta instancia, el Executor, ok? Y vamos a decirle que vamos a utilizar el JavaScript Executor y vamos a instanciarlo llamando al webdriver, ok? Genial, una vez hecho esto lo que vamos a hacer a continuación es un clic por medio de JavaScript, porque si no me equivoco, si lo hacíamos por medio de Selenium, me estaba dando un error, como que el input estaba siendo tapado por otro elemento y este, pues no me dejaba hacer un simple driver punto click, ok? Entonces vamos a hacer este workaround que si en algún momento también lo necesitan pueden hacerlo. El JavaScript Executor simplemente lo que nos ayuda es a ejecutar pues JavaScript en nuestro navegador, ok? Entonces por medio de llamando a la variable o a la instancia que hice anteriormente, que en este caso yo la llamé Executor, voy a ponerle Execute Script y acá pues tenemos que pasarle dos argumentos. Primero que todo va a ser arguments, en este caso vamos a decirle que sea en el index número en el cero y pues vamos a hacer un clic por acá. Y para que sepa dónde tiene que ser el clic, pues tenemos que enviarle el elemento. Más adelante puedo hacer un video explicando las diferentes funcionalidades y usos de JavaScript Executor. Por el momento quédense con este código y ustedes lo pueden utilizar perfectamente de esta forma, ok? Hay otros comandos de clic, hay otro tipo de comandos que podrían utilizar con JavaScript. Como se los digo, se los quedo debiendo. Así que por favor díganme en los comentarios si les gustaría aprender más sobre JavaScript Executor. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer a continuación es crear una variable que se llama string response, ok? Todo esto no son buenas prácticas tal vez, pero sí son buenas para aprender. Creo que el nivel va a ir aumentando conforme los videos vayan avanzando y tal vez ya después podamos ver Page Object Model y cómo ir formando un framework. Por el momento quedémonos con cosas pequeñas. Quiero que vayamos paso a paso, ok? Acá vamos a capturar el response que hacemos después del clic del ES o del Impressive por acá, ok? Ese selector, si yo vengo acá a hacer un inspect, probablemente tenga una clase que sea text success, ok? Entonces voy a buscar ese elemento por medio de by class probablemente, cierto? By class name y acá pues voy a decirle que ese es el, este es la clase que yo voy a andar buscando por ahí, ok? Super, ajá, permítame ver. Y a continuación lo que yo voy a hacer es decirle que quiero obtener el texto de ese elemento web que por medio del web driver estamos encontrando. Acá me está dando un error, permítame ver qué es lo que está pasando. By class, by, ok, ya vi el error. Veámoslo así. Sí me funciona. By class name. Acá me está dando un error, permítame ver. Ya vi que esa acá es con minúscula, perdonen. Ahora sí, ya tenemos la respuesta asignada a una variable string después de que le hice clic al botón que en este caso sería Impressive Radio, cierto? Estamos emulando esta acción. Recargamos la página, hacemos un clic en el Impressive y voy a capturar esta respuesta en una variable que se llama response, ok? Ahora lo que simplemente voy a hacer es lo mismo que hice anteriormente, validar esa respuesta por medio de assert equals. y acá le voy a pasar primero que todo el response, que es lo que obtuve y posteriormente, pues, lo que espero, ok? Lo que espero encontrar. En este caso lo que espero encontrar sería la palabra Impressive después de darle clic al botón, ok? Una vez dicho esto, pues ya tenemos el caso de prueba listo. De hecho, permítame ejecutarlo un segundito para ver si funciona correctamente. Ahí vamos a ejecutarlo en Google Chrome porque es el web driver con el que hemos estado trabajando. Probablemente en un futuro cercano empecemos a trabajar con Firefox. Acá me falló. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y bueno, este Validate Title sí pasó. No hubo ningún problema, pero al momento de hacer el clic en el Impressive dice que falló. Dice que no fue capaz de encontrar el elemento por medio del selector Test Success. Vamos a ver qué fue lo que hice mal por acá. ¿Por qué Test Success? Permítame ver. Fue que puse mal algo acá en mi test. Dice que no encontró este elemento al momento de buscar esto por acá. Permítame ver. Test Success. Permítame ver si tal vez algo estoy haciendo mal antes en el clic. Executor Execute Script. Y le hago un clic. Ajá. Al argumento cero punto clic. Acá hay un error, amigos. Esto era lo que estaba fallando. Estaba haciendo el clic, pero no le estaba diciendo la función clic, sino que estaba haciendo simplemente un clic ahí. A JavaScript claramente no estaba entendiendo el código, el navegador, nuestro WebDriver. Así que vamos a ejecutarlo de nuevo. Permítame. Vamos a ver si funciona. Y debería funcionar. Espero. Ahí debería clicar en Impressive. Y como pueden ver, ahí el test pasó. Me sale un check en verde. Yo lo vamos a ver a continuación. Excelente. Como pueden ver, el tag title de nuestro sitio se validó. Y el clic Impressive también pasó. Vamos a copiar exactamente este mismo código. Y lo vamos a... Es más, antes de copiarlo y pegarlo en el otro Java, en el punto Java, vamos a hacer algo extra. A nuestros test le vamos a asignar un group. Por medio de un nuevo tag. O vamos a ver, una nueva... No sé cómo llamar esto. Ustedes saben. Vamos a ponerle... O vamos a ver, para decirles en palabras simples, vamos a agrupar nuestros test por medio de palabras clave. Entonces, por ejemplo, para este primer... Este primer test, vamos a agruparlo, vamos a asignarle una palabra clave que se va a llamar click. Perdón. Validate title. ¿Ok? Y posteriormente vamos a hacer el mismo caso para lo que sería el segundo test, que es el clic Impressive. En lugar de Validate... No, es más. Es una simple palabra. Title. Y al segundo test, vamos a llamarlo... Vamos a ponerle un grupo llamado click. ¿Ok? Porque ahí vamos a estar testeando el click de nuestra feature. Por darles un ejemplo. Ok. Ustedes aquí perfectamente pueden agregar más parámetros, más palabras claves, para que ustedes posteriormente puedan agrupar de mejor manera. Por ejemplo, que acá hay un parámetro que se llame all también. Entonces, cuando ejecuten su suite de test, pueden filtrar por title o por all, por ejemplo, para que agarre nuestros dos test en una suite. Pero ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a quedarnos con un grupo simple. Lo que es click y lo que es title. ¿Ok? Vamos ahora sí a copiar estos dos test y los vamos a mover a nuestra otra clase de Java que se llama RadioButtonYes. Acá claramente hay que hacer algunos ajustes porque nuestros test cambian ligeramente. ¿Cierto? El title se va a hacer el mismo. No hay ningún cambio por ahí. Pero al momento de buscar el elemento para hacer click, no es el ImpressiveRadio, sino sería el YesRadio que tenemos por acá. Si ustedes ven, el ID cambia para hacer click en ese otro elemento. ¿Ok? Súper bien. Una vez hecho esto, creo que también cambia nuestro ExpectedResult. Porque cuando yo le doy click acá, ya no va a ser Impressive, sino que va a ser Yes. Así que voy a copiar eso por acá y lo pego acá. Y si ejecuto este test, ustedes van a ver a continuación que probablemente también funcione porque es exactamente el mismo código. ¿Ok? Y ahí funcionó correctamente. Y obviamente el title también va a funcionar porque no hay mucho cambio. Genial. Ahora vamos a empezar a construir nuestra suite de test. ¿Ok? Con testNG y una suite XML. Primero que todo, nos va a solicitar el Doctype. Que bueno, si no me equivoco, el Doctype, al igual que el HTML, nos define el tipo de suite y el tipo de estándares que va a seguir. Así que esta primera línea no va a tener ningún cambio, independientemente de la suite en la que ustedes estén trabajando o la que quieran crear. ¿Ok? Después de esto, lo que vamos a hacer a continuación es... Pues... Vamos a ver. Permítanme ver mis notas porque ya aquí esto se pone un poco más rudo. Ok. Vamos a ver. Primero que todo, va a llevar un tag que se llama suite. ¿Ok? Esta suite va a requerir un nombre sí o sí. Yo la voy a llamar test suite. No va a tener mucha lógica. Simplemente es una suite de demo. ¿Verdad? El name siempre lo va a requerir. Sí o sí. ¿Ok? Después de esto, ustedes pueden definirle diferentes parámetros. Por ejemplo, lo que es el bareboose. El bareboose lo que es, es básicamente el nivel de log que ustedes le van a estar agregando a sus test cases. Por ejemplo, si ustedes quieren tener detalles de todo lo que está pasando en el script, pueden ponerle el bareboose máximo que es 10, pero si no quieren saber absolutamente nada, pueden ponerlo en cero. ¿Ok? Básicamente es el nivel de login que van a tener al ejecutar una suite con test ng. ¿Ok? Vamos a dejarlo en 5 nosotros con fines ilustrativos. Bueno, has hecho esto. Vamos a hacer otro parámetro. Vamos a agregar otro parámetro el cual es thread count. Este thread count básicamente significa la cantidad de browsers en paralelo que pueden ejecutarse para que, vamos a ver, imaginemos una pila de web browsers. ¿Ok? Y en esta pila van a estar disponibles para ejecutar un test. Entonces, digamos que yo aquí agrego dos thread count browsers. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo cuatro tests. Esto quiere decir que vamos a estar ejecutando dos de dos en dos dependiendo del test y cuál vaya ocupando su lugar. ¿Ok? Básicamente es eso. Ya lo vamos a ver en acción. No me hagan mucho caso en esto a nivel teórico. Y vamos a agregar otro atributo el cual es el paralelo. En este caso, como pueden ver acá en la lista, podemos hacer diferentes tipos de paralelismo por medio de clases, instancias, métodos, incluso none o true o false dependiendo de otras cosas que posiblemente podemos ver. En este caso, vamos a hacer paralelismo utilizando tests. ¿Ok? Quédense con eso de momento. Una vez que tengo esto listo, ya pueden ver que tengo una suite montada. A continuación, lo que tenemos que hacer es agregar ya los tests. ¿Ok? Entonces voy a agregar mi primer test que se va a llamar radio button yes. En este caso, voy a agregar el mismo nombre que tiene nuestro punto ya va por acá arribita. ¿Ok? Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es cerrar nuestro tag de test y vamos a ejecutarlo de manera simple por medio de la el tag clases. ¿Ok? Y este clases por dentro pues va a contener una simple class o varias clases. Ustedes lo definirán. En este caso yo tengo una clase. Entonces acá voy a asignarle un nombre el cual sería tests que es el paquete donde tengo todos mis tests. Después voy a buscar por debajo lo que es el testengi. Después voy a buscar lo que es mi suite sample que yo sé que ahí están los tests que voy a utilizar para la suite de ejemplo. y posteriormente acá voy a buscar pues la clase de RadioBottomYes. ¿Ok? Una vez hecho esto ya tenemos listo nuestra primera clase pero ahora a continuación quiero también agregar otro test que va a ser el test para el botón de Impressive. ¿Ok? Básicamente el mismo procedimiento al nombre de ese test vamos a darle el mismo nombre que tiene en la clase Java que en este caso sería Impressive. ¿Ok? Y a la clase lo único que hay que cambiarle es claramente la clase que queremos ejecutar que en este caso si ustedes ven sería Impressive. Y una vez hecho esto si yo ejecuto esta suite XML que yo en mi caso la creé debajo del folder resources creé una un folder de suites y creé otro folder de first suite no sé cosas mías. Y a continuación si yo vengo acá le doy clic derecho y ejecuto esa suite ustedes van a notar que se va a ejecutar bueno de manera secuencial en este caso no estoy haciendo nada en paralelo pues nuestros diferentes scripts ¿cierto? Si ustedes ven estamos ejecutando dos clases diferentes de manera secuencial en este caso y por medio de una suite XML esta es la potencia que tiene una suite de testNG nos permite agrupar y ejecutar diferentes tests pues por medio de una suite de XML ok es algo interesante ¿no? ahora agreguemosle más valor como les comentaba el thread count puede subir así que podemos tener dos instancias de Google Chrome abiertas las cuales van a estar ejecutando tests en paralelo ok así que voy a ejecutar de nuevo las suites y ustedes van a ver que se me van a abrir dos instancias de Google Chrome como van a ver a continuación tenemos dos por acá y estos van a estar ejecutando tests en paralelo y esto puede hacer que nuestra ejecución se haga de una forma mucho más rápida ¿si o no? y bueno como pueden ver acá este bueno se hizo la la ejecución de lo que es el click impressive por acá está lo que es el click del botón yes también tenemos el valid title del impressive y el valid title del yes ok y de esta forma pues así es como funcionan los diferentes valores de de una suite sin embargo no se vayan porque si ustedes recuerdan nosotros agregamos un atributo una keyword o una palabra clave para agrupar nuestros tests por medio de groups recuerdan ok ustedes me preguntarán ¿cómo yo utilizo este filtro para que solo se ejecuten cuando llame a la clase por ejemplo ready bottom impressive solo se ejecuten los tests que sean del grupo title pues de manera muy simple vamos a ir a nuestra suite y antes de llamar la clase vamos a agregar un nuevo tag que se llama groups este groups va a contener una otra tag que se llama run y este run va a incluir un include o un exclude dependiendo de lo que ustedes quieran hacer en este caso yo voy a decir que para cuando yo llame a la suite de test con la clase bottom yes solamente me ejecute los scripts que tengan como nombre o como grupo click de esta forma como lo estoy haciendo por acá así que simplemente procedo y cierro el pues el include y hacemos lo mismo en el otro lado voy a hacer un copy de este group y se lo vamos a pasar al otro test que tenemos por acá y en lugar de que el button impressive me testee el click acá lo que voy a testear sería el title que si no me equivoco así es la forma en que llamamos el otro el otro group por acá ok entonces para que quedemos claro que es lo que vamos a hacer primero que todo vamos a cambiar el thread count a uno para que no se nos haga un desmadre y vamos a estar claros de que para la suite de test de radio bottom yes solo se va a ejecutar el click y para la suite de test de impressive se va a ejecutar el test que tengan o los tests más bien que tengan el grupo de title ok así que vamos a ejecutarlo a ver si funciona como se lo estoy diciendo o no y ejecutamos la suite y van a ver que seteamos el radio button y solo deberían ejecutarse dos tests cierto y como pueden ver lo está haciendo correctamente permítanme enseñarles los resultados como pueden ver la suite solamente ejecutó dos los dos pasaron claramente y para lo que fue el botón de yes a nivel de del botón yes verdad se hizo el click que acá dice click impressive pero fue porque se me olvidó cambiar el nombre sería click yes ok y en el radio button impressive pues si se validó solamente el title como nosotros lo definimos acá en esta suite esta suite puede tener muchas más funcionalidades podríamos pasarle otros parámetros como lo que es el browser podemos hacer unas suites de suites muchas cosas de verdad que falta mucho por ver pero espero que esta parte de crear una suite xml les haya quedado claro creo que fuimos paso a paso viendo lo que estaba pasando y bueno ojalá que les haya quedado claro si tienen alguna duda por favor déjenmelo saber en los comentarios y si yo la sé con mucho gusto podría intentar ayudar este fue Joan Media por favor suscríbanse dejen un like y nos vemos en la siguiente en otro video de selenium webdriver hasta la próxima bye bye